Doctor Pablo Picchioni, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va? Bueno, ¿qué implica tener ese alerta epidemiológico? ¿Ustedes qué tienen que tener en cuenta a partir de hoy ante el ingreso de cualquier paciente sospechoso? Primero y principal, la alerta epidemiológica y todo lo que se trabajó mediáticamente desde ayer, entendiendo también a veces que pueden ser bienvenidas o no ciertas, como creo que yo recién te escuchaba, ciertos titulares que se dan para la prensa, el manejo. Tengo que entender que, por ejemplo, las frases de ayer tienen que ver con una situación de evitar mal mayor. El mal mayor acá es evitar más muerte. O sea, no digo que atrás de esto no podamos hablar de lo que es el consumo, la adicción, el abuso de sustancias, porque en realidad ayer lo que primaba en todo caso era evitar que por esta situación de mal corte o partida, como le dicen algunos, envenenada. No me gusta mucho la aplicación de ese concepto. Era tratar de evitar justamente mayores muertes. Dame un título. O sea, ¿cómo le llamarías vos? ¿Droga estirada? ¿Droga venenosa? ¿Droga letal? Bueno, letal son todas, qué sé yo. Claro, por eso no, estamos hablando justamente de la base de lo que es la sustancia en sí, es tanto el elemento de corte que todo el mundo está hablando, que puede llegar a ser el fentanilo, que comúnmente también se usa para cortar como la cocaína misma, estamos hablando de drogas duras para arrancar. O sea, una droga dura tiene una complejidad por encima de cualquier otra sustancia que es considerada blanca. No solamente por qué es lo que genera en el cuerpo, sino por el tipo de adicción que genera. Genera una adicción física y psicológica. Y justamente, que ayer se vio muchísimo, más allá del mensaje que se le pueda dar al consumidor, el consumidor justamente porque está con una dependencia física y psicológica, no lo detiene, ni siquiera es información. Creo que ayer quedó comprobado. Lo que hay que tratar de estar en alerta justamente de todos los sistemas de emergencia que tienen vínculo con la salud, es estar al tanto de que pueden aparecer casos justamente con ciertas características y hay un abordaje terapéutico que debe llevarse a cabo. Bueno, voy a dar un ejemplo burdo, burdo, para compartir contigo, pero vamos a suponer, no sé, que alguien que fue al partido se compró cuatro y que todavía no las usó, etcétera, etcétera, viene de camping acá y le dice, ah, te vendo una a 500 pesos, qué sé yo, qué sé cuánto, o sea, ahí. Es complejo. No creo que sea esa situación de que lo compré y no, y sigue acá el fin de semana. Claro. Sí, seguramente con el narcomenudeo podría suceder, no sé si con el, no creo que con el consumidor. Bueno, me refiero a, digamos, que no se termina en dos días esto, en función de que no es que se ponen todos de acuerdo, dice, bueno, ahora vamos todos a esnifar esto que compramos. O sea, de pronto, qué sé yo, se guardan la dosis y nada. O sea, hay gente que ni se entera o que no consume medios, o que si los consume dice, yo no la tiro ni loco, la mía no es de acá. Ah, o también no sabe cuál es la trazabilidad de lo que compró. Exacto. Igualmente, ayer sí creo que hubo un ejemplo mediático. A ver. Que se hizo muy conocido de un muchacho que había consumido, había tenido el efecto ese que todo el mundo habló ayer, de depresión del sensorio, de dificultad respiratoria, de sensaciones de hormiga en todo el cuerpo. Digamos, vamos a hablar en qué ojo, zafó. Sí. El amigo quedó internado, salió por los medios y después volvió a consumir y quedó internado él. Claro. Sí, que eran tres amigos. Bueno, eso es el atrapamiento que tiene un adicto donde no va a reflexionar en el momento, obviamente, del consumo. Claro. O sea, esa persona sabía fehacientemente que lo que estaba consumiendo había muchísimas posibilidades de que justamente le genere este efecto en el cuerpo. Y lo volvió a hacer. Bien. Decía también esta mañana que, bueno, hay situaciones, digamos, que fueron declaradas como muerte súbita, que fueron a parar a distintos lugares y demás, que probablemente no sean siquiera contabilizadas como muertos por esta situación, porque no se ordenaron autopsias. Yo creo que todo eso, me imagino, está dentro del orden del peritaje de la científica de todo lo que es el orden judicial y policial. O sea, creo que todo eso seguramente va a ser evaluado. Una muerte súbita sin antecedentes previos y que es del orden del orden de las personas jóvenes. Sí. Y que justamente en este contexto seguramente lo va a manejar todo, va a estar todo judicializado, lo va a manejar toda la policía junto con la justicia. Bueno. Por eso seguramente va a ir autopsia. ¿Vos pensás que alguien que puede haber muerto, no sé, en González Catán, ayer a la mañana, en el hospital dijeron muerte súbita, se van a hacer autopsias sobre también esos sospechosos? Sí, o le tomarán las muestras correspondientes para saber por qué sucedió. Más que nada porque se está manejando un rango etario y si la persona se la consideraba sana previamente, esa muerte hay que analizarla porque hay que saber qué es lo que sucedió. Bien. Y volviendo a qué, en el momento en que te llega la alerta epidemiológico, vos lo cursás a todo el sistema sanitario de San Pedro. Exactamente. Sí. Y traté también de cursarlo también a la región y obviamente ya la región se le ha encargado de repartir esta información. Pero, viste, por las dudas, uno trata de colaborar en general, no solamente a nivel local, pero en general tratando de colaborar de que todos estemos informados. Y para... porque también podemos ser de diferentes especialidades o tener diferentes conocimientos y tratar de generar que... Guarda que esto es muy grave, generar una alerta más regional también, para estar todos atentos porque nos sirve saber también si aparece también en otra ciudad, no solamente acá. Bien. Nos sirve tener información generalizada. Y ahora viene la pregunta maldita para... Hasta el momento no tenemos ningún caso comprobado. Bien. Pregunta maldita para complicarte la mañana. ¿Tenemos números acá de gente que se haya muerto por una sobredosis? ¿Acá en San Pedro? Sí. ¿Por este caso mismo o por casos... No, 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 por casos. O sea, tenemos alguna estadística. Bueno, tenemos de ingesta de alcohol terrible, o sea, lo que nos cuenta la guardia del hospital. Todos los fines de semana chicos que entran en coma alcohólico y demás. ¿Y tenemos estadística de muerte súbita? Mira, yo te lo voy a hacer más simple. Te comento qué es lo que pasa cuando entra un paciente joven. A ver. Con ciertas características. Si un paciente joven entra en el servicio de emergencia, supongamos, una persona de 35 años, y tiene una patología que no le corresponde a la edad, uno ya comienza a sospechar la posibilidad de algún consumo de una sustancia. Por ejemplo, si el paciente tiene una, por así decir, la presión muy alta, está sufriendo un infarto o hizo una CV. No me coincide estadísticamente con la persona, hay que indagar específicamente, o sea, no estoy diciendo que le vamos a tirar a una batería de laboratorio para detectar la droga. Hay que indagar específicamente si esto es producto del consumo de sustancia. O sea, eso es una regla básica de lo que es el sistema de emergencia. Bueno, cuando pasan cosas así, generalmente son momentos de bisagra, digamos, porque la última contaminación que yo recuerdo, muy importante, que arrojó una cantidad de muertos, 25 creo que fueron, fue la de propóleo, ¿te acordás? No, vos sos re chiquito, vos sos re chiquito, yo me acuerdo. No, pero sí, pero estamos hablando de varios años atrás, ¿cuánto era? Sí, muchísimos. Treinta. Y no fue dos mil... No sé qué año. No me acuerdo. No, pará, 2007 fue cuando falleció Alicia. Abruzo, que cuando falleció decían, esta fue la de propóleo. No, se cumplieron 30 años. Treinta, treinta y seis. Se cumplieron 30 años porque recuerdo... Se me mezcla un poco por ser joven para esa época con, si no me equivoco, con Soy Cuyano. Soy Cuyano, sí, de la marijuana de vino. La marijuana de vino, claro, con alcohol epílico. Sí, que la estiraban con alcohol. Claro, claro que estaba adulterado y como el alcohol, en realidad no tiene diferenciación de color que es el alcohol industrial, utilizaron para adulterar el alcohol de quemar. No, sí, son treinta años porque recuerdo que finalmente la sentencia, digamos, obligaron a la persona a no... O sea, pudo trabajar solamente en el exterior, pero sin revelar su pasado, la dueña del laboratorio esa que hacía el jarabe de propóleo, los caramelos de propóleo y todo lo demás. Bueno, igual... Sí, mundialmente hubo muchos casos también de diferentes sustancias de consumo masivo y especialmente ilegal, que por cortes o contaminación se produjeron desmanes. Si veía una de España, dos mil quinientos muertos tuvo una adulteración de aceite de comer. Una cosa, pero que vos decís esto, mirá cómo nos puede pasar. Bueno, y vuelvo... Bueno, ahí toma uno en cuenta lo importante que son las instituciones como la ANMAC. Claro. Lo digo a nivel nacional. Sí, sí, que tenés, digamos, cómo resolverlo. El tema es que la ilegalidad, o sea, cuando las cosas no pasan por ahí... Y la ilegalidad te transforma en que todo sea ilegal. 1992. 1992, mirá, el año de nacimiento de la opinión. Sí. Bueno, me voy a volver porque si no, pobre Pablo, lo voy a tener acá una hora. La orden entonces en este momento en todo el sistema sanitario de San Pedro es prestar atención por si puede aparecer algún caso. ¿Y qué tienen que observar inicialmente? Sí, básicamente la dificultad respiratoria, la depresión del sensorio, que es la idea de la tendencia al sueño. La dificultad respiratoria es que la persona dice que no puede respirar o que está sintiendo dificultades para poder respirar. En algunos casos, bueno, puede aparecer la convulsión, puede aparecer la excitación psicomotriz, que es cuando el cuerpo, digamos, está excitado y tiene que uno sospechar automáticamente que puede ser por el consumo de alguna sustancia. La aparición también de hormigueos en los miembros, o sea, tanto los miembros superiores como inferiores, o sea, tanto piernas como brazos. Bueno, en el caso ya de lo que han leído bastante, seguramente, de la palabra miosis, que es la pupila cuando se cierra, cuando queda re chiquitita. Sí, que queda como un puntito, dicen las miosis. Exactamente, que se da con varias sustancias, pero hay que estar atento en este momento. Pero básicamente para la población en general, en el caso de haber consumido y empezar a sentir este tipo de efecto, bueno, ocurrir rápidamente, primero decir, obviamente, qué es lo que hizo y así podemos tomar, así el sistema de emergencia puede tomar las medidas correspondientes. Bueno, la verdad es que... Es un tema muy dificultoso. Sí, no, no, y es un tema bisagra de esos que decís, pero qué poco que nos estamos ocupando, o sea, digo, a nivel periodístico, o sea, hablamos de banda narco, de esto, de lo otro, qué sé yo, pero qué poco nos estamos ocupando de la situación sanitaria, digamos, a la que se somete al sistema, o sea, al estrés sanitario que se somete al sistema, a partir de tener que asistir a una cantidad enorme de personas adictas para las que no hay ni siquiera lugares adecuados, ¿no? Porque esto que piden las madres, sí, todo bárbaro, todo divino, que él decida si se interna o no se interna, pero tenés que convivir con un adicto. Es que yo creo que lo primero que tenemos que avanzar es en entender las diferencias entre lo que es el consumo recreativo, el abuso, mejor dicho, el uso, el abuso y la adicción. Cuando no descifremos, o sea, cuando no nos manejemos bien con esos conceptos nunca vamos a poder avanzar. Hay gente bastante capacitada y que entiende muchísimo el tema que es la que tenemos que convocar y tenemos que adecuar en todo caso, no por este caso específico, la tenemos que convocar para que nos puedan asesorar y podamos hacer una buena planificación de lo que es salud mental, porque la contención viene por ahí, trabajar en conjunto con las herramientas que nos da la provincia, juntamente con las que podemos generar en el municipio. Pero viste, Pablo, que hay pocos lugares donde vos podés... O sea, cuando... O sea, el adicto tiene que llegar a hacer un problema judicial, o sea, a robar, a cometer un delito para ser alcanzado por el sistema. Eso es bastante... Dependiendo también de la edad. Y ahí la edad también es bisagrave. Pero viste la edad de los que se murieron, y los que llegaron a internarse. O sea, seguramente son consumidores de 20 años atrás. Sí, hay un remedio entre 35 y 45 años. Claro. Pero me quedé recontra asombrada. No sé... Es que uno podría sospechar... Allá se habló mucho del partido de Argentina, y todo eso, que son obviamente personas que antes se podría... O sea, años atrás podían decir, bueno, esto se hacía con una picada y una cerveza, y hoy por hoy termina pasando que el evento en sí, digamos, social, de sentarse a mirar un partido entre conocidos y amigos, está atravesado por esta adicción también. La verdad que... Por eso digo que es un tema difícil de abordar. Lo venimos trabajando mucho con Lorena porque estamos trabajando en la idea de tener un proyecto serio con el tema, y nos venimos asesorando con personas que tienen muchísimos años de experiencia también en ese abordaje. Bueno. Así es, esperemos poder conseguir a futuro de tener algo que sea más sincero para, digamos, las circunstancias de terreno. Bien. Lo concreto para nosotros, el título es Nuestro sistema sanitario en San Pedro está dentro de la alerta epidemiológica de todo el Ministerio de Salud, y estamos... O sea, nuestros profesionales están en conocimiento de que si aparece algún problema de esto, debe reportarlo de manera inmediata. Exactamente. Bien. Exacto. Gracias.